Hola, saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia más en relación con el mundo de la Fórmula 1 y bueno, finalmente la Fórmula 1 descarta las ceremonias de podio normales para este 2020 y bueno, el desfile llamado Drivers Parade tampoco va a poder realizarse y bueno, ¿qué les parece si vamos a hablar de aquello? Bueno, ¿se acuerdan de las celebraciones de podio con champán, la entrega de premios, celebridades y con la famosa canción de George Weisset que decía les toreadors sonando en fondo? Bueno, porque para esta temporada la Fórmula 1 ha descartado esta tradicional ceremonia la intención no es otra que cumplir con los nuevos protocolos de seguridad que está viviendo todo el mundo y que también se va a ver en la máxima categoría del automovilismo mundial Bueno, el director de la Fórmula 1, Ross Fraun, confirmó la noticia con unas declaraciones para la página web oficial de la Fórmula 1 y dice así El procedimiento del podio no puede suceder esta temporada pero estamos buscando hacer algo en la parrilla después de la carrera Bueno, los máximos dirigentes ya están trabajando en crear algo que aporte espectáculo a través de la televisión pero que cumpla con los nuevos estándares de seguridad y bueno, estamos buscando alternativas una opción será alinear los coches en pista y los pilotos se pondrían delante de ellos Bueno, si habrá su... si va a haber trofeo, su entrega será totalmente distinta a lo que se está acostumbrado hasta ahora como afirma el mismísimo Ross Fraun que dice así Tampoco podemos presentar los trofeos ya que no se puede tener a alguien cerca que reparta un trofeo pero lo hemos resuelto, tenemos planes y procedimientos, estamos viendo cómo podemos presentarlo a la televisión Bueno, y otra cosa es que tampoco va a haber un Drivers Parade y bueno, otra de las ceremonias que tampoco tendrán lugar en esta temporada será los desfiles de pilotos antes de cada gran premio aunque al no contar con público en las gradas, esta baja será mucho menos notoria que la comentada anteriormente y bueno, bueno, y eso fue lo que confirmó Ross Fraun el desfile de pilotos no ocurrirá ya que podemos poner a 20 pilotos en la parte trasera a un camión y dar vuelta a la pista así que en lugar de eso nos entrevistaremos a cada uno de ellos frente al garage bueno, y por otra parte y por último el director de la Fórmula 1 también ha admitido que confía en crear un buen espectáculo a pesar de todas, todos estos tipos de restricciones de momento que durante al menos toda la temporada y que dice así, estoy 100% seguro de que lo haremos un producto atractivo y emocionante será diferente, esta es la nueva norma ¿cuánto tiempo durará? no lo sabemos pero estas serán las nuevas reglas para el resto del año seguro y bueno, con esto me despido, adiós, que me fuera, chao